Como decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral deseo manifestar nuestra satisfacción por el éxito alcanzado por este seminario que ha sido coorganizado con el IAI, con la presencia de 20 expertos y 40 participantes de distintos países de América, particularmente de la Cuenca del Plata y por la temática estrechamente relacionada con los impactos del cambio global sobre los sistemas sociales y productivos. Entendemos que va a ser un aporte significativo para avanzar hacia un desarrollo territorial sostenible de la región.